Hubo una vez, hace muchos, muchos años, dos pescadoras y un pescador que se llamaban Noé, Noemí y Noemília. Noé, Noemí y Noemília ni siquiera se conocían, pero una voz misteriosa escucharon un buen día. Lloverá durante cuarenta días, no es ninguna tontería y además cuarenta noches, de nada servirá un porche. Este es tu cometido, ya verás qué divertido. Construye un arca gigante donde quepa un elefante y además su bella esposa y su amiga mariposa. Y de entre todas las fieras, meterás las que tú quieras. Lleve. No parará. No parará. Todo cubrirá. Todo cubrirá. Si cantas va a llover aún más. Y amazo a los animales. 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 ¡Aplausos! Pero ¿dónde van? ¡Ocupen todos asiento! ¡Vamos! ¡Que ya se acerca el momento! ¿De pronto? ¡Cayeron algunas gotas! ¡De pronto! ¡Todos calzaron sus botas! Días, noches, llueves sin parar Días, noches, llueves sin parar Dicen que serán cuarenta ¡Ay, ay, 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 ay! La calma llegará, verás ¡Cierra la vista! ¡Cierra la vista! ¡Cierra la vista! ¡Cierra la vista! Gracias. Gracias.